Con el amor duele, le cantamos a esa canción Como escaparme de tu lado Como olvidarme del ayer Como borrar de mi pasado, la ternura de tus manos, la tensión de tu piel Como podré empezar de nuevo Si sigues vivo aquí en mi ser Encadenada mi memoria, yo sigo igual en esta historia Entre la espada y la pared Díselo, es que si yo vuelvo contigo Tú seguirás matándome Con tus enteras y maldades, con tus infidelidades Ya no sé qué voy a hacer Pero si escapo de tu lado Si te sentí me moriré Es que te amo demasiado Y sé que solo me he quedado Yo ya no sé qué es más de mí Si están contigo o sin ti Pero tendré que decidirme Sin quedarme o sin irme Ya no sé qué voy a hacer Cátalo Es que si yo vuelvo contigo O seguirás matándome Con tus enteras y maldades, con tus infidelidades Ya no sé qué voy a hacer No sé qué voy a hacer No sé qué voy a hacer Sé que solo me he quedado Sé que solo me he quedado Pon en mi corazón Cómo le duele tu traición Voy a echarlo Casi no sé Sola Me siento tan sola Así me siento yo contigo Sola Sé que sin ti me moriré Pero cuando soy contigo Me siento Sola Sola Me siento tan sola Quisiera escaparme de ti Sola Pero cómo olvidar tus besos La textura de tu piel Sola Me siento tan sola Ahora ya no sé qué voy a hacer Sola Sola Así que no me voy a irme Pero tendré que decidirme No Oye Escúchalo tantas cosas Ahora escucha bien Si Vete de mí Yo no te quiero más Si yo no puedo tenerte Mulato entonces espérate Vete de mí Yo no te quiero más Pero ese sufrimiento Tiene que parar Vete de mí Yo no te quiero más Es que eres herida Ahora voy a quererme más Vete de mí Yo no te quiero más Ya no quiero Acharte mal Oh 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 Ay No te quiero más Vete de mí Vete de mí Si yo no puedo tenerte Mulato entonces espérate Y entre las vidas no te quiero más Pero estoy sufrimiendo, tiene que parar Y entre las vidas no te quiero más Es que eres herida, ahora voy a quererme más Y entre las vidas no te quiero más Ya no quiero verte más Es que te amo demasiado Desde el sol me he quedado Y entre las bailas pared Ay, entre las bailas pared Pídelo ya y hazlo a tu favorito